Se realizó en Paraná la segunda prueba del nuevo Toyota Camry para el turismo carretera. Como ya habían dicho, también está presente la Chevy Dulcera. ¿Qué opinás acerca de la nueva marca que ingresa a la categoría? ¿Será el inicio de una nueva era en el turismo carretera? ¿Crees que la CTC ha dado un paso erróneo a la categoría? Dejame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinás acerca de la CTC? ¿Qué opinás acerca de la CTC? ¿Qué opinás acerca de la CTC? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!